Continúa en terapia intensiva la niña de 11 años que resultó con heridas luego de la tragedia ocurrida en Tunuyán. Los vecinos de esta familia están limpiando el lugar. El conmocionante hecho que mantiene en vilo la provincia de Mendoza, por el que tres hermanitos de 7, 9 y 13 años murieron en un incendio en Tunuyán, ahora centra su situación en el estado de salud de la menor, que logró escapar de las llamas. Florencia Funes, de 11 años, fue trasladada al hospital Noti luego de sufrir quemaduras en sus manos y rostro. Según el parte médico de este viernes, la niña continúa en terapia intensiva hemodinámicamente estable, con asistencia mecánica respiratoria. Su evolución es favorable. La familia está delimente devastada. Prácticamente no se puede decir más. Estaba en mi domicilio, mi marido me despertó y vinimos y vimos todo lo que pasó. Eso es una palabra que no se puede explicar. Así quedó el lugar, luego de que este jueves, cerca de las 8 y media de la mañana, en el asentamiento Virgen del Milagro de Tunuyán, dieran aviso a la policía que se estaban prendiendo fuego dos viviendas. A raíz de la tragedia, el intendente de Tunuyán decretó duelo departamental por 48 horas. Si bien el municipio se hizo cargo de los sepelios, también brindarán asistencia psicológica. Pese a esto, las familias de los menores solicitan ayuda para poder reconstruir su hogar. Los vecinos colaboran limpiando el lugar del lecho. Para poder realizar donaciones, pueden comunicarse al 262-240-5769 o al 262-2502-399. Intentando por lo menos limpiar para que sea un poco menos chocante a la hora de que la familia vuelva, si es que decide volver. Yo sé que va a volver, el padre Johnny va a volver al lugar que fue lecho y bueno, entonces estamos limpiando para cuando él vuelva que no vea estas cosas. Se pueden contactar al lugar del lecho. Viven los hermanos, es el Callejón Belgrano, Asentamiento Virgen del Milagro. Ahí se pueden contactar en el lugar del lecho. Son dos viviendas damnificadas, digamos también, a donde estuvieron las víctimas y la familia de al lado también necesitan de la entera ayuda de todas las personas que puedan más ayudar.